Hola, yo soy Patti Fregoso y te quiero compartir un tip para alcanzar la santidad. Para ser santos tenemos que hacer a imagen y semejanza de nuestro Señor Jesús. La lucha, el día a día, es muy difícil. No la tenemos nada fácil porque siempre tenemos muchas adversidades que nos están complicando, pero que con la gracia de Dios, con los sacramentos, todos podemos hacer que esa batalla sea a nuestro favor, en favor de nuestra salvación. Así que hermano, te invito con todo mi corazón a que practiques las virtudes que te da nuestro Señor con aquello que más trabajo te cuesta, la paciencia, el amor, la caridad, cada quien sabe lo que más nos cuesta trabajo. Yo te invito y oramos todos juntos unos por otros para alcanzar la santidad en Cristo.